Ponte al lado y ya está Si, si, si Torreta y a gozar La baja, la baja, la baja ¿Qué pasó? La baja ahora Y de hecho, lo que quiero comprobar es también lo del vuelo A ver cuánto tiempo ha estado volando Desde aquí, desde el 50 Desde el 50, desde el 27, 50 Ha estado volando, vamos a ver dónde acaba Me pasa a ver si le pides una No puedo ahora, o si, si puedo ¿Te parece que las mochilas consumibles son las monedas raras? Si, no sé de qué son ¿Se marcarán un Endeavor? Espero que no No pone eso No, pero digo que el bug es ese No, pero no lo sé Igualmente aquí me tiro más de 20 segundos también ¿Ya le tiraste? Si Y no ha ocurrido Casuja es el personaje que realmente te va de repente Con el personaje que tiene subido es lo mismo Casuja que tiene subido Con el personaje que tiene subido Casuja está en las buzz ¿Quién? Ah, en las buzz Casuja está en las buzz con el brazo que me pega más que en la main A ver, este imprecisamente le puedo pegar Pero ya habéis visto O sea, mirad esto Pero es que esto es un bug Si cambian esto Dice que es un nerfeo Es que es para pegarte una patada en la boca La verdad Es probable Sí, lleva más de un minuto Lleva más de un minuto Cuando ha entrado Momo en el combate Quedaban dos minutos de combate Cuando ha entrado Momo Y este tío me ha matado a Stein O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido Y aparte Esto es lo más gracioso Que este tío Este tío no sé si se ha dado cuenta O si ha sido un bug puntual o algo Pero este tío lo que ha hecho es lo siguiente Insisto Hox cuando se pone la Q Lo que hace es ponerse un escudo de plumas A su alrededor Que golpea Y Lo que hace es que va consumiéndole las plumas Hasta que se queda sin ellas Que es lo que pasa Que como Hox no está en el campo No está perdiendo plumas Entonces ahí miradlo Mirad El escudo de plumas Todo el rato No se va nunca Es maravilloso Otro boicot Otro boicot Otro boicot No, espero Bueno, espero Lo tienen que solucionar O sea, eso no es normal A la gente le gusta llorar el café Y si he aprendido algo en la vida Es que llorar es gratis Hombre, por supuesto Un bug que sea gratis Que el personaje se le queda el escudo de la flecha Y te va a sentir un poco Eh... Pero eso no se ha hecho así No O sea, el personaje cuando utiliza una habilidad Consume su especial Que son una cantidad X de plumas Cuando se queda sin plumas Se desactiva la habilidad ¿Qué pasa? Que si el personaje no está en el campo No pierde plumas Entonces está en la habilidad todo el rato Y no se va nunca Eso está roto O sea, está roto Pero literalmente está roto Y lo que ha hecho este tío Me lo ha cargado Y lo que ha hecho ha sido Cambiar a otro Pone Hawks Se pone el escudo Y cambia personaje Y sigue igual Con el escudo puesto todo el rato Este tío está abusando Pero Claro que por el tío No sé ni que eso No funciona así Puede ser Pero está abusando En plan Lo ha hecho una vez abusando A ver Se nota O sea, se nota que lo está buscando Hacer eso Igual no sabe que es un bug Pero Vamos, que está abusando de ello Se ve un poco regu Pero no podemos hacer nada más Discord Calidad pero buena Es lo que hay Lo que quiero es probarlo Voy a jugar en iPhone Me siento poderoso Y rico Es un poco de pierna Vamos a ver que tal Si No hay mucho que decir al respecto O sea Si no desaparece el escudo Esto es una gilipollez enorme A ver Realmente es bastante lore Porque el Hawks Metía las plumas Ya, pero O sea Si a mí no me parece mal Que el escudo permanezca Cuando cambias A mí no me parece mal Que el escudo permanezca Cuando cambias Lo que me parece mal Es que el escudo No desaparezca nunca ¿Nunca desaparece? No, no, no Que no se acaba Espérate, espérate Y el escudo va haciendo pupa, ¿no? Sí, sí, sí Y ya no es que haga pupa Es que hace noppa También Mira, mira, mira La primera está escribida Elon Aquí se acaba la partida Ya ha ganado Casi No, porque ha esquivado Pues no, vaya Usted lo ha pegado Ya está, ya está Ahora sí Es que Stain da mucho más No, pero es que El problema Stain y Hau O sea, Stain es un problema, ¿vale? Stain es un problema Pero, pero, de nuevo No, esto no está bien Un poquito cuidado Esto no está bien No sé Saca el pollo Aún no se ha ido el escudo Es que aún no se ha ido el escudo No puede atacar Y no puede atacar Porque estando a su lado Le he pegado ya con Con la hostia esa No ¿Estás seguro? ¿Has visto que ha tirado la Q Y al llegar se ha comido el escudo? Desagradable Nada, nada, nada Esto es frielo Esto es frielo Puedes subir perfectamente abusando de esta mierda Pobrecito Se va a morir el solo, ¿eh? Ah, no, para Que gilipollez Que gilipollez Que gilipollez más gorda Como esta Que sí Que no se ha ido el escudo en toda la partida No se ha ido el escudo en toda la partida Y también quiero probar otra cosa Es la punta acción contra la Aimee Seleccione ¿Qué quieres probar? La última Si es un bug puntual o es un bug constante Ah, lo de volar Ojo Seguramente haga lo mismo A ver, vamos a ver ¿No es un bug? No lo sé No, si tienen personajes featuras No es un bug Este no lo está haciendo ¿Y se viene encargando cada uno a lo poco de la gente? Pero es un bug de juego Dividis ha soltado un factor Muy importante Pero son factores del blazing Lo cual suma ¿Qué ha dicho? Que esto es peor que jugar la triple gina A ver si Hostia la puta ginata La enana La enana que hacía Pero la cosa es que estaba Te sellaba Juchu, ¿no? Pero la cosa es que estaba rota Corrían mucho Y entre ellas se estaban doscientos Era la segunda más rápida Y encima entre sí Se gustaban a todas Así que kill Por el rango más largo Así que kill por el color Y por conozco Mira, entre... Entre... Y empezó así Y acabó Tienes peinirata Y debajo triple mandarla así Yo, de lo que no me arrepiento Es de... El... ¡Yan, Chix! Muchas gracias Por ese tier uno El que tiría el Shishui El Shishui era Shishui El Shishui, bro Tiene el Shishui y a... Y al segundo dos KB Y al dobirama El dobirama me salió A mí me gustaba el Shishui Gran Fito Play, tío El que tuneaba a segundo Eso y el Shikamaru Y el Shikamaru La punta de fuego El Shikamaru... Se acaba el Shikamaru Se acaba el Shantel Y luego matan a verde Fue el dedo roto El meta de estúñar Sí El Shikamaru Dos segundos Y se acaba el segundo Dos jugaban otros Es que yo... Y se acaba Se ha rendido Se ha rendido No lo he podido probar No puede Con catálogo Se ha rendido Entre... Entre el... El matara verde Que lo llevaba Porque cargaba la última Y con naima Porque es como... Cuando le dieras el golpe Y pillan el chakra Se me hubiera perdido Sí, literalmente Literalmente Era bastante degusti Luego llegaba Y también se hacía Con el Pain eso El Pain, sí El Pain que tenía también tres Pero el Pain era bonito El Pain No, no, el STR El PN El STR ¿Qué STR? El STR rojo Rojo Rojoista Si no digo... No digo... Freaky Stark No digo que no tenga counters Yo ese lo diré Digo que aunque tenga counters Esto está mal hecho Y después le falla mal Y tu W2 Claro Sí Por eso me di pasta O sea, por eso te la mamá Yo también Además me acuerdo Que le di la cuenta a este Y yo estaba trabajando en el BBVA Yo estaba en la oficina del BBVA Viendo el distribuidor Este en el móvil Y dije Esperate ¿Qué hace lo que te doy dinero? Es el panda Es el panda free to play De la biblia Es el panda free to play De la... ¿Cómo se llama? Panda Panda MVP A lo mejor Panda Do you like baguettes? Oui, oui Oui, oui Oui, oui Una mu... C'est la 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 Tocque de bien Pero se me sacan los rupe ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Le pegué Las imbas Cuituitines pu... Se las pegué Al sas que también Esto está mal hecho Y lo de... Lo de... Lo de la ruta Es que el problema del stain Es que no le pueden hacer pupe Es que si te pones en el modo Es que si te pones en el modo De replicar free ninja No, pero en la ruta No, en la ruta Si puede que le daba Dos Dos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Panda Es el panda Es tu amigo ¿Cómo? Panda es tu amigo Sí, panda me cae bien ¿Qué dices? ¿Qué dices? Panda es un fan La jabulla azul La jabulla azul No viste al parque ¿Eh? No viste al parque ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estaba en el parque No vino Tenía miedo ¿Quedaron? ¿Quedaron a fred? ¿Quedaron a fred? ¿Quedaron a fred? ¿A fred? ¿A fred? ¿Asustado, gilipollas? ¿No sabes el inglés o qué? Yo sí que tengo una vida de fred, eh ¿Just for you? ¿Joint? ¿Joint for you? ¿Queda el joint? ¿Mami Jane? El betis Nice Welcome, my boy Un cigarrito Un cigarrito Para el pecho Para regular el pecho Eso es Pero si el que no fuiste Es verdad Yo no fui La verdad Te dije que nos conocí en el parque Y fui al parque Eyelight to you Eyelight to you El parque de IRL No No, del jueguito El parque de París El parque del jueguito Puedo jugar yo así Que mientras Mientras ¿Qué coño? Mientras Que mientras estaba El timer Le he quitado un cuarto de vida Imagínate el torretilla Hace la momo y eso Marc Marc ¿Quieres ganar? Yo quiero Como el otro día No, 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 no 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 Yo me voy ¿Qué coño? Te voy a poder Te voy a poder 계속 leave trusts Quiero cargarla ¡Pero! Viens, niños Aquí estamos Entre estas 3 personas También tenemos Más de 200 sum Le he orej question Vale, ahora quiero esto Nadie va a preguntar Cambio al pollo Y ahora el pollo ¿Cuántas sum? No pierde ¿No pierde? Más de 200 más de mil pavos no pierde yo creo que ha estado 12 escúchame escúchame que no pierde el escudo que está bug que no pierda el escudo ni el pero mantén pulsado el ataque pero que no pierde el escudo ni el solo quiero saber si esto es pero tú ataca ya verás que divertido o sea no mantén pulsado el ataque pero muévete muévete se ha bajado se ha bajado pues a mí me ha chequeado igual ha sido un bug puntual y se me ha acabado el escudo ah claro porque he tirado todas las plumas no no que eso no se oye no se marchó y a su barco le llamó libertad es que era un personaje es que tú otra vez no pues decimos sexta vez ahora ya podemos enseñar un huevo ya no pasa nada otra vez no ya da igual no lo cierre no sea huevo que dice el chat si no se ha escuchado pongan más si no se ha escuchado tirad una sub y si no se ha escuchado tirad dos pero si se ha escuchado que tiran más que me van a negar se me ha escapado una palabra Nelson hay Nelson 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 la llamamos Nelson Curve madrugado Curve madrugadísimo estás bien Keilo se llama Nelson se ha muerto sin que te mueran si yo no estoy jugando no entiendo la jugada es Nelson 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 por qué no sé no sé se escucha si la gente francesa del chat es la de cabal 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 celebramos 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 hostia que bien imagina que de repente pues vale lo vas a acordar de Wens no toma a ver no tampoco habría necesidad alguna hubiera estado bien a ver no pero te lo has pensado por un momento has pensado es Horx good eh es 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 digo es si si usas la la de la de la y la 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 de la la Vean esto Vean esto Es muy malo Ojo que te mata Me suda la polla Si es que me suda la polla Se ha puesto en la skill Ah pero ya se ha muerto uno Solo No para de bajar la vida Que asco Es que ha sido gano yo Si Es que no se Es que le estoy cortando animaciones de habilidades Con las putas plumas Un personaje que no aguantaría una animacion Es el Todoroki Pienso seriamente Pienso seriamente Pero esto es ilegal Es ilegal en 16 paises Estas hackeado Estas mueveado Es un mod Escuchame eso es ilegal en 16 paises Si si El escudo dura 60 segundos si no atacas con hox Dura todo lo que quieras Mira me voy a quedar corriendo Si no atacas con hox puede ser Me voy a quedar corriendo Si lo cambias Si cambias el personaje no atacas con hox Pon la torreta No estoy atacando con hox No estoy atacando con ninguno Por eso Pero por eso que esta mal hecho Pero acercate que es mas herida Tu tienes que hacerla de Ponte al lado y ya esta Si 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 La baja La baja La baja La baja La baja La baja La pluma No puede atacar Mira Mira Esta roto Esta roto Esta roto Y ahora mira Es el final de la vida Torretilla Torretilla La baja Y ya esta Es que esto Y poder seguir el combo No 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 Es muy injusticia Pero O No 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 Gracias por ver el video.